Damas y caballeros, esto es la fiesta de los comediantes. Porque el que ría al último es porque no entendió el chiste. Esto es la fiesta de los comediantes. ¡Oh! ¡Yeah! Desde el norte del país, la mondal, Lucila Mariscal. ¡Ale, pollo, lloros! ¿Qué pasó, mamis, mamis? ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Eso! Así no me gusta que lo contesten con injundia. La injundia siempre debe estar bien colocada y bien avanzada. Nunca dejarla atrás ni estar sentada en ella, ¿no? La injundia es la injundia. ¿Sí o no, papucho? Aunque te vaya como te vaya. Tú siempre tienes que estar así, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Qué? No, que estar... ¡Ay, Dios mío, mío, mío! ¡No! Definitivamente que no. ¿Ahorita qué creen? Estaba aquí afuera uno. Estaba bien borracho. ¡Ay, qué feos son cuando están borrachos, mondal! No, nunca tomes así nada de que te agarre la alcoholidera a ti. Siempre tómate una copita, dos y ya con eso tienes suficiente. ¿Para qué querés más alcohol? Luego ya no te respondió Dorono. No, hay que estar uno bien tranquilito en la vida. ¿Sí o no, papucho? ¿Tengo o no tengo razón? O sea, ahí está... No, que fíjate, nomás hace el ridículo. ¡Ay, llega el borracho este! Y me dice, oye, porque cómo me conjunden a mí, Dios mío. Me dice, oye, ¿cómo te pareces a Maribel Guardia? ¡Ay, le digo, fíjate que no, mondal! ¡Ay, sí, no, fíjate! Yo tengo más. ¡Ay, ¿a poco no? ¡Ahí está! Pero eso es lo malo de estar borracho. Pues sí, porque pues ahí te andan confundiendo con... Esa mujer que está llena de bolas, ni siquiera está bonita, ni siquiera está buena. ¡Buena yo! ¡Oh, óyeme, yo tengo aquí noventa, se sienta y revienta! ¿A ustedes qué creen? Miren, ponen a Maribel Guardia encuerada y me ponen a mí encuerada. ¿A qué creen ustedes que van a escoger? Cállense la boca, no digan nada. Respétenme, por favor, respeten mis canas que tengo aquí abajo. Abajo, abajo de las trenzas. Tengo canas, mondal, y tengo ganas. Las dos cosas, ni moda, pues es que no encuentro que me las cubra. Ya encontraré, pero no un borracho. Sí que no. El otro día vi una borracha en la calle, estaba tú parada así, con las patas, todo lechorreada ahí, tú dices, ¿qué es eso? El mosquerío, ahí le andaba. ¡Ay, digo yo, qué feo! Y estaba cantando, ¡Ay, ay, ay, ay! De mi inocencia, todo el mundo abusa. ¡Ay, ay, ay, ay! Cambié mi camarón por tu merluza. Ven, 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 ven. Prometo no volver a emborracharme. Mi vida, yo quiero recostarme. A ver si se me va, a ver si se me va. Ay, 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 qué cosas tan horribles el mareo. Ay, 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 te juro que te miro y no te veo. Ven, 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 ven. Prometo no volver a emborracharme. Mi vida, yo quiero recostarme. A ver si se me va, a ver si se me va. Ay, 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 hueso. Miren, miren. Ahí estoy borracha, mira. Solita me mareo, a lo güey. Bueno, el otro día, dígense que estaban tres borrachos en la calle echando competencias. A ver quién hacía pipí más lejos. Embárate ese aguacate en el bolillo. Y estaban con todo el asunto de fuera, fíjate. Y entonces, ¿qué pasa? La policía y los de visa dicen, ay, estos escándalos en vía pública, faltas a la moral, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegan, miren, ya ves que la policía es a todo dar donde quiera, que sea bien decente y todo. Entonces le dicen, caballeros, fueran tan amables de abordar el vehículo que los conducirá a la delegación que les corresponde. Ah, cómo no, cómo no. Así nada es la policía. Y entonces los llevaron a la delegación. No, hombre. Pues ahí en la delegación le dicen, hora por andarse, orinar en la calle, van a escribir con pipí. No debo hacer pipí en la calle. ¿Qué hubo? Y a ver, que pasa el primero. Y pasa el primero y dije, ¿y dónde tengo que escribir? Porque ahorita no tengo ganas. Ándele, pues apúrese, órale. Ándele o lo encierro. Así con gritos y amenazas y todo. Sí, o sea, a ver, a ver si me acuerdo y a ver si puedo. Bueno, ya empiezo a escribir. No, debo hacer pipí. Y ponle el puntito a la I. Bueno, síganse divirtiendo. Mamuchis mamuchas. Mamuchis mamuchas.